Hola lectores, bienvenidos a mi audiencia literaria. Yo soy Estiva Lidio y vengo con lo que en mi cabeza mientras lo preparaba he llamado el book haul de la vergüenza porque puede que hoy os traiga tranquilamente unos 40 libros. No sé bien bien qué ha pasado estos dos meses porque esto pertenece a los meses de marzo y abril. Bueno, sí sé qué ha pasado, que entre colaboraciones, San Jordi y que he ganado dos sorteos, dos, o sea, toda la vida sin ganar nada y en dos meses gano dos sorteos de libros. Que yo contentísima, pero bueno, que tengo bastantes cositas que enseñaros así que voy a ir rápido para que no se haga súper largo y aparte porque no me queda mucha batería en la cámara. Vale, voy a empezar primero de todo con las colaboraciones y luego ya pasaré a sorteos y a todo lo que me he comprado yo o me han regalado. En primer lugar tengo La Orden del Dragón de Jane Bennett que me llegó de parte de Puck, de hecho es mi lectura actual. Es un libro de ficción histórica juvenil que nos cuenta la historia de Theodora que es la hija de un famoso entrearqueólogo y cazador de tesoros que no desea otra cosa que ir con su padre en sus aventuras pero él nunca la deja, siempre la deja en un hotel al cuidado de una tutora. Pero un buen día aparece en el hotel el ayudante de su padre con el que Theodora además tiene una relación un poco tortuosa porque él le rompió el corazón hace unos años y le dice que su padre ha desaparecido. De modo que Theodora debe ir con Hugh, el ayudante de su padre, a buscarlo siguiendo las pistas que dejó su padre en un diario mientras buscaba el anillo de Vlad el Empalador, también conocido como Drácula. De parte de Titania me llega Un marido inventado de Julia Quinn, la segunda parte de la Tetralogía de los Rocketsby y este libro nos habla de Cecilia que tras morir su padre decide embarcarse rumbo a Estados Unidos sola para cuidar de su hermano herido porque había recibido una carta que decía que su hermano había sido herido en la batalla. Sin embargo, cuando llega allí le dicen que su hermano está desaparecido, no hay rastro de él y el único al que Cecilia encuentra es al mejor amigo de su hermano, el capitán Edward Rocketsby. Edward se despierta un buen día en la enfermería sin recuerdos de los tres últimos meses y despierta junto a una mujer que dice ser su esposa, a pesar de que él no recuerda haberse casado. De parte de Map Graphic me ha llegado Escuela de Esgrima, volumen 1, D.C. S. Packard, Johanna de Mad y Johanna La Fuente. Es el primer volumen de una serie de cuatro novelas gráficas, creo, y nos habla de Nicholas Cox que es un joven al que le apasiona la esgrima y quiere demostrar que puede ser tan bueno en ese deporte como su padre, al que no ha conocido nunca. Este primer volumen nos habla de cómo Nicholas se presenta a las pruebas para entrar en el equipo de esgrima de la escuela Kings Row. Y a continuación la última colaboración de este book haul son estos dos libritos. Por un lado tenemos Manual para damas sobre el protocolo y el asesinato de Diane Freeman y Manual para damas sobre el cotilleo y el asesinato de la misma autora. El caso es que a lo mejor os suena que en el último book haul que hice ya os enseñé este libro porque me lo compré, pero les pregunté al editorial si estarían interesados en colaborar con el primer libro que es este y yo no tenía. Me dijeron que sí, pero cuando me llegó el paquete resulta que me habían enviado este segundo que yo ya tenía y no el primero. Hablé con ellos y me volvieron a enviar el primero, pero bueno, me encontré con que de repente tenía dos ejemplares del segundo. Pero bueno, no pasa nada porque le he dado a mi hermana el otro ejemplar que le interesaba el libro y me he quedado yo con este de colaboración. El caso es que estos libros podrían clasificarse en la categoría de Cozy Mystery que no acaba de tener una buena traducción al español, pero son misterios muy estilo Agatha Christie. No son tipo thrillers o novela negra con mucha angustia, sino que son simplemente misterios que resuelve una joven condesa viuda en 1899, me parece. Así que tiene esa ambientación histórica y además el toque de misterio. Y a continuación un libro que me hace mucha, muchísima ilusión porque se trata de El puente de las almas de Victoria Schwab y como veis tengo tres ejemplares porque son mis ejemplares justificativos como traductora. He tenido la gran suerte, el gran privilegio de traducir a Victoria Schwab. Os voy a dejar por aquí por arriba en la i un vídeo en el que os hablo más de esta experiencia. Pero bueno, se trata como ya os he dicho de El puente de las almas que es el tercer y último libro en la trilogía de Cassidy Blake que es una niña de unos 12 años que un día se ahogó en el río pero la rescató un fantasma llamado Jacob. Desde ese momento Cassidy queda ligada a Jacob y además puede traspasar el velo y ver a los fantasmas y enviarlos al más allá para que descansen eternamente. Y seguimos con dos libros de uno de mis autores favoritos y es que tengo La guía oficial de dioses egipcios de Rick Rayordan y La guía confidencial del campamento Jupiter de Rick Rayordan. Este libro no he conseguido encontrarlo en castellano ni siquiera descubrir si está en castellano realmente, en internet, nada. De modo que me lo he comprado en catalán porque bueno, tengo la suerte de poder leer en este idioma. Y estos dos libros son dos libritos complementarios en absoluto necesarios para entender las sagas principales de Rick Rayordan. Este es un complemento de la saga de las pruebas de Apolo y este es un complemento de la saga de las crónicas de Cain que es sobre dioses egipcios. Si queréis saber cuándo hay que leer estos libros y todo lo demás os dejo por aquí también la guía de lectura de Rick Rayordan. Y a continuación dos libros más de una autora que últimamente es mi obsesión y se trata de Rick Bardugo. Por un lado tengo esta edición tan bonita, coleccionista de Sombra al Hueso. Está en inglés pero la verdad es que es una pasada, me encanta. Tiene aquí una ilustración del ciervo y bueno, las páginas vienen así. La verdad es que es muy muy bonita y es la edición que he aprovechado para releer el libro antes del estreno de la serie. Y después tengo también The Lives of Saints de Rick Bardugo. Mi ejemplar está en inglés pero este mismo mayo se publica en España en principio si es que no lo vuelven a retrasar. Es una edición preciosa, ilustrada, que contiene lo que dice el título que son las vidas de los santos del universo Grisha. Perdonadme que esté un poco en modo autopromoción pero si no lo hago yo no lo hará nadie. Os dejo por la cajita de la i también una guía que os hice sobre el orden de lectura del Grishaverso y una comparación que hice entre el libro de Sombra y Hueso y la adaptación que acaba de estrenar Netflix. Y sigo con algunos libros de romance histórico. El primero que tengo es la reedición de Nueve reglas que romper para conquistar a un granuja. Es el primer libro en la trilogía El amor en cifras de Sarah McLean. Lo acaban de reeditar en versátil porque la otra edición que había estaba ya descatalogada y era súper vieja. De hecho yo la tenía de segunda mano pero cuando vi esta nueva portada y el libro en mejores condiciones de lo que tenía yo no me pude resistir. Ya lo leí en enero de modo que supongo que no lo releeré pronto pero bueno quería una edición tan bonita. Este libro nos explica la historia de Kali que a los 28 años parece destinada a ser una solterona y que decide tomar las riendas de su propia vida y hacer nueve cosas que le encantaría hacer pero que no puede porque para la sociedad esas cosas no son cosas que deba hacer una mujer. Y a continuación tengo tres libros de Lisa Claypass este que me ha costado bastante encontrar también que lo encontré al final en una reread es La antigua magia y me han dicho que es el primer libro de todos los que tengo que leer de Claypass. Creo que va antes de la saga de Las Florero me parece ahora no sé si son Las Florero o Las Hathaway juraría que Las Florero pero bueno que me han dicho que si quiero empezar a leer a Lisa Claypass tengo que empezar por aquí y eso voy a hacer. No me he leído la sinopsis porque no quiero saberlo los romances históricos son predecibles y tengo suficiente con saber que es una autora muy recomendada y luego tengo dos libros más de ella que son Secretos de una noche de verano que es el primero de la saga de Las Florero y a continuación tengo Seducción al amanecer que si no me equivoco es sí el segundo de la serie de los Hathaway. Vale, ahora vamos con unos poquitos libros en inglés en primer lugar tengo Chain of Iron de Cassandra Clare es la continuación de La cadena de oro forma parte de la trilogía de las últimas horas que está ambientada en la época eduardiana y bueno a mí Los Cazadores de Sombras me encantan y la verdad es que ya lo he leído y me ha encantado no os voy a explicar sinopsis porque es una segunda parte pero basta decir con que esta nueva trilogía sigue a los hijos de los protagonistas de Cazadores de Sombras, Los Orígenes. También tengo My Calamity Jane de Cynthia Henn, Brody Ashton y Jody Meadows estas autoras han hecho una especie de retelling de las historias de James famosas teníamos Jane Grey la reina de los nueve días Jane Eyre y en este caso hacen una especie de reinvención de la historia de Calamity Jane a la que yo no conocía pero se ve que es una figura de la época western de Estados Unidos del salvaje oeste y además añaden siempre una especie de toque paranormal y en este caso tengo entendido que son hombres lobo. Y por último en inglés tengo The Navigator de Erin Michelle Sky y Stephen Brown es la segunda parte en una trilogía que es retelling de Peter Pan y bueno me lo he comprado porque tengo el primero y como sabéis este año estoy haciendo un reto de leerme un libro relacionado con Peter Pan al mes y creo que este caerá pronto pero como todavía no me he leído el primero no os puedo explicar muy bien la sinopsis. Y por seguir con Peter Pan con los retellings también tengo Todo recto hasta el amanecer de Liz Braswell este es un retelling de Peter Pan que pertenece a la colección de Un giro inesperado que está publicando Disney y el giro inesperado en este libro es ¿Qué habría pasado si Wendy hubiera ido al país de nunca jamás con el Capitán Garfio? Y el siguiente es uno de los libros que os comento que he ganado en un sorteo y se trata de La flor y la muerte de Iria G. Parente y Selene M. Pascual. En esta nueva saga las autoras nos presentan un mundo futurista y es que en el espacio la corporación Olympus se ha extendido por todo el mundo y la gente de la corporación se divide en varios servicios que se corresponden con los dioses griegos entonces en esta primera historia si no me equivoco La flor y la muerte tenemos una especie de retelling de Hades y Perséfone pero con dos chicas y los otros dos libros que gané en el otro sorteo también son dos retellings y se trata de La maldición de los reinos y El espíritu del espejo de Eria son retellings que mezclan varias cosas por ejemplo este me parece que mezcla las historias de La bella y la bestia y La sirenita y luego tenemos este que creo que mezcla Blancanieves y no sé si La bella y la bestia o La bella durmiente juraría que La bella y la bestia porque por aquí detrás habla de rosas seguimos con los retellings después tengo Envenenada de Jennifer Donnelly que es un retelling de Blancanieves esta autora también escribió un retelling titulado Hermanastra sobre una de las hermanastras de Cenicienta y he oído bastantes buenas cosas tiene buena pinta este en concreto nos habla de que Blancanieves que aquí se llama Sophie sobrevive a un ataque brutal pero un tiempo después descubre que la malvada reina a lo mejor no es realmente la culpable de este ataque aunque ella se habría creído los rumores de que era demasiado ingenua para gobernar ha llegado el momento de demostrar que ni siquiera la magia puede vencer a un espíritu valiente y el último especie de retelling que tengo es Loki, maestro del engaño de Mackenzie Lee y es una especie de retelling juvenil sobre este querido personaje de Marvel bueno, por lo menos querido para mí a mí me encanta Loki y nos habla de un Loki joven que solo quiere demostrar lo que vale pero al que todo el mundo odia excepto a Mora sin embargo, tras un desafortunado accidente a Mora es exiliada a la Tierra y poco después Loki es el encargado de ir a investigar a la Tierra al Londres del siglo XIX cuando surge una magia asgardiana en nuestro planeta que parece estar relacionado con una serie de asesinatos vale, y seguimos perdonad que esté yendo tan rápido pero es que de verdad que tengo tantas cosas que enseñaros que si no, no me da tiempo el siguiente es Por siempre jamás de Emily Weaverly y Austin Sigmund Broca he leído muy buenas reseñas de los libros de estos autores pero no había leído ninguno hasta el momento esta historia nos habla de Megan que es una chica cuyos noviazgos acaban siempre igual los chicos se enamoran perdidamente de otra persona de modo que Megan decide dejar el amor de lado y centrarse en su nuevo objetivo que es convertirse en la directora del grupo de teatro pero nunca se imaginó que para lograr ese puesto de directora tendría que interpretar a Julieta y que además en el grupo de teatro iba a conocer a Owen que es un aspirante a dramaturgo que hace que se replantee un poco su decisión de dejar de lado el amor y a continuación tengo Sin amor de Alice Oseman Alice Oseman es una autora que ahora mismo creo que conoce casi todo el mundo porque es autora de las novelas gráficas de Harry Stopper esta sin embargo es una novela en prosa propiamente dicha es lo primero que voy a leer de ese estilo de la autora que no sea novela gráfica y me llama mucho la atención porque la protagonista es una chica arromántica si tengo bien entendido jamás he leído sobre un personaje así sobre este tipo de representación así que tengo muchas ganas y seguimos con Tierra de Clanes escrito por los autores Sam Hugan y Graham McTavish que son actores que salen en la serie de Outlander además tiene prólogo de Diana Gabaldon que es justo la autora de los libros de Outlander y os voy a ser sincera lo que es la ambientación de Outlander es cocia y todo aquello me fascina sin embargo la serie tiene mucho drama y muchas situaciones que me dejaban muy mal cuerpo de modo que dejé de verla después de la primera temporada pero Escocia sigue fascinándome y además he visto algunos de los capítulos que han hecho estos dos actores como parte de una miniserie documental en la que recorren Escocia y hablan de la música las tradiciones los deportes la magia el folclore de Escocia y la verdad es que me gusta mucho me fascina de modo que tenía que hacerme con este libro y además trae un detalle gracioso porque la sobrecubierta es un póster de los autores que viene con sus autógrafos y después tengo La biblioteca de la medianoche de Matt Hike es una historia que en cuanto leí esto que pone aquí supe que tenía que leer porque dice entre la vida y la muerte hay una biblioteca y los estantes de esa biblioteca son infinitos cada libro da la oportunidad de probar otra vida que podrías haber vivido y de comprobar cómo habrían cambiado las cosas si hubieras tomado otras decisiones ¿habrías hecho algo de manera diferente si hubieras podido? no sé es que es un concepto que suena increíble pero además de esto que es lo que yo ya sabía del libro me han comentado que trata también sobre la depresión que es algo que yo no tenía ni idea pero bueno está bien tenerlo en cuenta y otro autoconclusivo es Kiss and Cry de Andrea Tomé es una historia sobre dos rivales del patinaje artístico la verdad es que yo no tengo mucha idea de patinaje artístico solo sé que cuando lo veo me parece impresionante y no sé cómo la gente puede hacer eso con sus cuerpos pero es maravilloso el caso es que yo nunca he leído a la autora pero me he oído muy buenas críticas de sus obras y bueno como os he dicho esto es una especie de enemies to lovers o quizá no es to lovers no lo sé pero bueno solo sé que hay dos personas que se caen muy mal pero que empiezan a tener que relacionarse más cuando un entrenador se ofrece a prepararlos para las olimpiadas y a continuación si los libros anteriores eran libros autoconclusivos os traigo una tanda de segundas y terceras partes y finales de saga por un lado tengo Arusha y el árbol de los deseos de Roshani Chokshi yo pensaba que este tercer libro era el último de la trilogía pero resulta que por lo menos va a haber cinco libros así que estaba totalmente equivocada esta historia es una de las que se publica en el sello de mitología del autor Rick Rayordan y nos habla sobre mitología hindú después también me he hecho con un corazón valiente y roto de Brigitte Kemmerer que es la segunda parte de una maldición oscura y solitaria yo os confieso que el primer libro no me gustó demasiado pero leí este antes de que se publicara aquí en español y me gustó muchísimo más principalmente porque ahora los personajes principales son Grey que en el primero era un poquito más secundario y un nuevo personaje femenino y la verdad es que los dos me han encantado mucho más este libro me maravilló así que quería tenerlo en papel también y este segundo ya no se puede considerar un retelling de la bella y la bestia la trama se aleja totalmente de cualquier similitud con el cuento clásico pero de verdad que tenéis que darle una oportunidad y este libro es un libro que compré porque como dice Dani tengo bastante talk con las ediciones de libros que no son igual se trata de Soy el número 4 de Pitacus Lore es el inicio de una saga de ciencia ficción que es prácticamente la única saga de ciencia ficción que yo he leído pero que me encanta entonces yo tenía el primer libro de la saga en inglés y con la portada de la película y todos los demás los tenía en español además son portadas muy bonitas los lomos muy coloridos y la verdad es que todos juntos quedan preciosos pero tenía el primero en inglés que quedaba como mucho más pequeñito y de un estilo totalmente diferente y cuando vi este de oferta en un mercadillo dije bueno pues me lo compro y así tengo toda la saga que haga conjunto después tengo los dos últimos libros de Enola Holmes de Nancy Springer el 5 se titula El caso del pictograma y el 6 se titula El caso del mensaje de despedida todavía no he empezado a leer estos libros pero vi la película de Netflix me gustó muchísimo y además soy muy fan de Sherlock Holmes y todos los retellings todo lo relacionado con él así que tengo ganas de ponerme luego tengo La traición del halcón de Margaret Owen que es el último libro en la biología de La misericordia del cuervo que nos presenta un mundo en el que la sociedad se divide en castas que tienen nombres de pájaro y cada casta tiene una habilidad especial y nuestra protagonista es una cuervo cuya habilidad es que con los dientes de otras personas de otras castas lo que pueden hacer es imitar las habilidades de esas otras personas y después está Reina del fuego de Laura Sebastian que es la tercera y última parte de la trilogía princesa de cenizas que de nuevo es una trilogía que no he empezado a leer porque con mi mala memoria y mi mala suerte de que cancelen las series que empiezo a veces prefiero esperar a que estén todos los libros publicados y ahora pues ya puedo leer esta trilogía que la verdad como no he empezado a leerla no tengo muy claro de qué va solo sé que es una historia de fantasía y mira aquí detrás dice algo que aunque es el tercer libro no me parece muy spoiler que dice huérfana prisionera princesa rebelde la verdad es que suena bien una protagonista femenina en una historia de fantasía suele ser mi rollo y estamos llegando al final del book haul por fin ahora solo quedan los libros de San Jordi que es bueno mi día favorito del año la verdad y bueno digamos que este año me he resacido bastante por que el año pasado pues fue un San Jordi encerrada en casa por el tema de la pandemia primero tengo los dos libros que fueron mi autorregalo de San Jordi por un lado tengo Todo lo que necesito Existe ya en mí de Rupi Kaur es su último poemario los dos anteriores me gustaron muchísimo sus poemas no son muy largos pero la verdad es que normalmente son bastante potentes tiene unos cuantos que me han llegado mucho así que nada para cuando quiera volver a leer poesía que es cierto que no es algo que leo súper a menudo pero que de vez en cuando me gusta pues ya lo tengo y mi otro autorregalo fue Renta Boyfriend de Gloria Chao y a pesar de que el título esté en inglés esta es la edición en español pero por algún motivo han decidido no traducir el título que sería algo así como alquila un novio supongo que no tiene tanto gancho en español y es la historia de Chloe que es una joven asiática que contrata a Drew en una empresa que ofrece novios de alquiler para presentárselo a sus padres porque no tiene una pareja y necesita al perfecto novio asiático para que sus padres no la comprometan con un hombre al que ella no soporta pero las cosas van como van en estos libros de fake dating y al final entre Drew y Chloe van a surgir sentimientos bastante reales lo cual es un problema porque en la vida real a pesar de que Drew sepa fingir ser el novio asiático perfecto puede que en la vida real no lo sea tanto y a continuación voy con los libros de San Jordi que fueron regalos de mi familia o de Dani para empezar tengo los regalos de mis padres que son Bringing Down the Duke y A Rock of One's Own de Evie Dunmore estos dos son romances históricos en inglés me muero con la belleza de portadas que tienen de verdad son una preciosidad me los ha recomendado mucho Susana yo ya les tenía echado el ojo pero cuando ella me dijo léetelos pues yo me los leo y aquí están a continuación los dos libros que me regaló mi hermana por San Jordi para empezar tengo Tuya a Medianoche de Lisa Claypass que es el primero de la serie de los Hathaway y también me regaló The Neverland Wars de Audrey Greathouse que es otro Riddling de Peter Pan el tercero de este book haul si llevo bien la cuenta y es el primero de como mínimo una biología no sé si es trilogía o cuántos hay pero bueno es el primero de una saga si he entendido bien la sinopsis nos habla de Gwen que es una joven de unos 16 años cuya hermana pequeña huye a Nunca Jamás con Peter Pan y ella tiene que ir detrás para devolverla a casa lo que no sabe es que va a acabar en medio de una guerra entre el país de Nunca Jamás y la realidad y el último libro de este grab-up por fin es el libro que me regaló Dani por San Yerdy y es El beso del infierno de Jennifer L. Armentrude que es el inicio de una nueva trilogía pero sé que también hay luego una trilogía spin-off a partir de esta trilogía o sea que me acabo de meter en otra saga bastante larga que empezar pero bueno no pasa nada con calma y poquito a poco además me apetece bastante leer más de Jennifer L. Armentrude porque solo he leído Si no hay un mañana por motivos obvios y la trilogía de Cazadora de Hadas este libro seguro que va a ser mucho más como la trilogía de Cazadora de Hadas que no como Si no hay un mañana pero tengo bastantes ganas de seguir probando con Jennifer porque a todo el mundo le encanta a todo el mundo le engancha un montón y me han recomendado mucho este libro nos habla de Laila que es una chica de 17 años que solo quiere ser normal pero como sus besos matan a toda persona que tenga alma pues lo de la normalidad está un poquito difícil porque además Laila es mitad gárgola mitad humana las gárgolas son unos seres que protegen a la humanidad de los demonios ella quiere encajar pero eso significa ocultar su parte oscura sobre todo de Zayn que es un guardián del que lleva enamorada toda la vida pero cuando menos se lo espera Laila también conoce a Rod que es un demonio sexy y muy tatuado que dice conocer todos sus secretos hasta aquí el book haul de hoy siento que haya sido bastante largo supongo todavía no me he puesto a editarlo pero bueno supongo que será larguito pero me dijisteis que los queríais de dos meses y en estos dos meses pues he acumulado una barbaridad de libros miro hacia abajo porque es que los tengo todos en el suelo extendidos a mi alrededor y madre mía para ordenar ahora la parte positiva es que ya estamos a mediados de mayo y solo me he comprado un libro de modo que en mayo compensaré todo esto pero nada contadme en los comentarios si ha habido alguno que os ha llamado la atención o qué libro os comprasteis o os regalaron por el día del libro barra San Jordi y eso es todo por hoy si os ha gustado el vídeo si os gusta mi contenido me ayudáis y me apoyáis mucho si os suscribís al canal si dais like al vídeo si dais a la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!